Quiero calcular la ecuación de una recta que pasa por dos puntos, tanto aquí como aquí. Primero vamos a calcular este ejercicio en donde los puntos son números enteros. En el otro lugar los puntos tienen coordenadas que son fracciones. Venga, primer ejercicio. Me dan dos puntos y estos dos puntos determinan una recta. Aquí está la recta, aquí están los puntos. Y para calcular la recta simplemente tengo que aplicar la siguiente expresión. X menos X sub 1, X sub 2 menos X sub 1 y esto es igual a Y menos Y sub 1, Y sub 2 menos Y sub 1. Muy bien, veis, estas serían las coordenadas de los puntos. Ya antes he preparado esto y simplemente tengo que sustituir estas coordenadas en cada lugar adecuadamente. Así que tendría que X menos X sub 1 vale 2, dividido entre X sub 2 menos X sub 1, pues menos 1 menos 2. Menos 1 menos 2 y esto sería igual a Y menos Y sub 1 vale 1 y Y sub 2 vale 5, pues 5 menos 1. Bueno, opero un poco, X menos 2, menos 3, igual a Y menos 1 y aquí pondría un 4, un 4. Ya está, esta es la ecuación de una recta que pasa por estos dos puntos. Pero yo voy a escribir la ecuación de la recta en su forma general, es decir, voy a escribir la ecuación de la recta de esta manera. AX más BI más C igual a 0. Para escribir esto de esta manera, tengo que hacer unas fáciles operacioncillas y allí voy. Multiplico el 4 por esto, esto por esto otro y tendré 4X menos 4 por 2, 8, igual a menos 3Y más 3. Venga, llevo todo hacia el mismo miembro, 4X más 3Y menos 8 menos 3, igual a 0. Es decir, es decir, 4X menos 3Y menos 11, igual a 0. Tenemos chicos y chicas nuestra primera ecuación, la ecuación de la recta que pasa por estos dos puntos. Estamos ya con este otro ejercicio y se opera exactamente igual. Tenemos dos puntos y queremos calcular la ecuación de la recta que pasa por estos dos puntos. Identifico las coordenadas X1, Y1, X2, Y2 y ahora voy a llevar estos valores sobre la expresión que me va a dar la ecuación de la recta que pasa por estos dos puntos. Ecuación escrita de esta manera, X, X menos X sub 1, X sub 2 menos X sub 1 igual a Y menos Y sub 1, Y sub 2 menos Y sub 1. Sustituyo valores, pues X menos X sub 2 menos X sub 1, es decir, menos 1 menos 1 medio. Y esto a su vez igual a Y sub 3 y esto a su vez igual a Y menos 3, aquí está, Y sub 2 menos Y sub 1, pues menos 4 tercios menos menos 3. Pues ya está. Sigo operando, x más 1 medio y aquí menos 1 más 1 medio y esto va a ser igual a y menos 3 y esto va a ser igual a menos 13 menos 13 partido de 3 y esto va a ser igual a 2x más 1 partido de 2 y esto va a ser igual a menos 1 medio así que esto es 3 multiplica a esto que hay aquí menos 3 y menos 9 que, un momento, 3 y menos 9 partido de menos 13. Chicos, llegados a este punto os tengo que decir que si tenéis problemas con este tipo de operaciones, con fracciones id a este vídeo inmediatamente, estudiad un poco este tema y regresad después. Venga, yo sigo simplificando cosas, sigo simplificando cosillas y este 2 y este 2 se simplificaría y tendría lo siguiente bueno, de aquí me voy a pasar aquí, chicos, de aquí me salto aquí y tendría simplemente lo siguiente este signo menos y este signo menos ya no lo necesitamos, se cancelan y... déjame ver... podría escribir 2x más 1 igual a 3 y menos 9 dividido entre 13, es decir, 26x más 13 igual a 3 y menos 9 quiero escribir esta ecuación de la recta de esta manera, así que todo para el otro lado 26x menos 3y más 13 más 9 igual a 0 bueno, pues esto sería simplemente 26x menos 3y, esto más esto sería más 22, más 22 igual a 0 miramos con ojos de rayos x aquí por si pudiéramos simplificar algo pero veo que no se puede simplificar algo, nada, no se puede simplificar nada si esto fuera 21 pero es 22, qué mala suerte en fin, esta es nuestra ecuación así que aquí tenemos una ecuación, la ecuación de esta recta que pasa por estos dos puntos aquí tenemos la ecuación de esta recta que pasa por estos dos puntos y... qué pena, chicos, qué pena, qué pena, qué pena porque se ha terminado este vídeo, se ha terminado este vídeo, uuuh solamente me queda decirte que puedes ver el siguiente vídeo sobre esta temática y que si te duele, dale también a suscribirse a este canal suscríbete, venga, gracias, adiós, adiós, uuuh ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!